Nació muy prematuro, siendo un prematuro extremo, de 27 semanas. Nació con muchos problemas del pulmón, de derrames cerebrales, una parálisis cerebral infantil. Estuvimos tres años en la UCI, en el Hospital de la Paz, que es donde él nació. Y bueno, ahora él tiene cinco años y necesita muchas terapias. Te cambia la vida por completo. Tener un niño como Marcos, que es un crónico complejo, que todo hasta la más mínima cosa, lo más simple que es comer, es todo un problema. Respirar, que es básico para vivir, es un problema. Exportador de oxígeno, bueno, pues convivimos con monitores, convivimos con oxígeno líquido. Bueno, es difícil, es complicado. Te cambia la vida, te cambia a ti como persona, como la perspectiva de vida. Necesita hipoterapia a caballo con un fisioterapeuta. Necesita ir a la piscina igual con un fisio. Necesita un logopeda, que aunque él no habla y tiene muchas dificultades para tragar, va mejorando un poquito. Bueno, necesita terapia de estimulación cognitiva, porque tiene un retraso muy grande en el desarrollo cognitivo. Estimulación visual también, o sea, son tantas cosas que necesitamos que, claro, es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas terapias son, es decir, no las cubre la seguridad social, en la medida que Marcos lo necesita, que es a diario, casi a diario. Y son tantas, tan variadas. Entonces, son todas, digamos, por privado, digamos, de pago. Entonces, claro, es muy complicado para nosotros poder llegar hasta donde llegamos, pero, claro, no llegamos a todas. Él puede ir mejorando su calidad de vida para un futuro, pero lo que está claro es que lo que tiene Marcos es un tema que es crónico. Entonces, es un niño que no va a caminar, que no va a hablar, pero se comunica con la mirada. Entonces, tenemos que conseguir, o sea, de esas poquitas cosas que nos quedan, esas poquitas oportunidades, tenemos que potenciarlas. Y tenemos que trabajar ahora muy duro para que en un futuro, pues, él pueda tener la mejor calidad de vida posible o pueda conseguir lo máximo. Hay ciertas cosas que sabemos que no, que no vamos a conseguir. Pero si vemos que con la terapia muy despacio, a un ritmo muy lento, vamos consiguiendo pequeños avances, vamos dando pequeños pasitos. Marcos tiene el grado 5, que es el más severo. Es una tetraparecia distónica, que es, pues, el grado de parálisis cerebral infantil el más severo, a nivel motor y a nivel cognitivo. Entonces, claro, todo es muy complicado. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.